el lugar más o menos hecho por el momento lo estoy cumpliendo porque hay un montón de gente que en lo personal suelen venir por aquí saludan me preguntan que tal todo no se que, no se cuanto, hay un montón de gente también que se pasa por aquí a veces no hablan pero siempre están es simplemente maravilloso y no se, siempre he tenido un poco de fe de que de que se, joder se me da bien, sabes, al final yo siempre he dicho que no me caigo ni debajo del agua suelo dictar bastante bien no utilizo palabras muy cerradas de España con lo cual el público latino que es la gran mayoría de hecho me puede entender bastante bien ¿cuántos años crees que tengo? a ver soy joven no, no, no o sea, no te voy a decir de repente tengo 57 no, no, no soy joven soy joven pero quiero saber ¿cuántos crees? casi, eh casi 23 no, intento no utilizarlos intento no utilizarlos demasiado por eso mismo porque la gran mayoría de de mi público anteriormente al menos era de de México y Argentina soy luna al escape ¿quién eres tú para interrumpir mi trabajo? vete o te añadiré a mi ejército de muertos la pela vas a morir vas a morir actualmente sí que la gente de España me ha encontrado no sé cómo sí, 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 lo sé sí, lo sé sí, uno de mis mejores amigos que es el mismo que ha hecho los emotes y todo esto los cuales tengo que poner en YouTube por cierto porque no los puse me faltan por colocar y demás siempre tenemos tenemos muchas bromas internas ¿sabes? porque claro yo siempre me he reído de muchas cosas de España y él se ha reído de muchas cosas de en general Latinoamérica ¿sabes? entonces claro nos metemos mutuamente rollo yo qué sé a lo mejor me sale un modismo súper raro de España y empieza rápidos y furiosos onda vital para derrotar a esta alimaña y entonces empiezo yo con con onda glacial por ejemplo o ¿cómo se llamaba? se me ha olvidado Bruno Díaz pero no sé siempre siempre hay buen rollo siempre hay buen rollo sí 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 al final al final es lo que yo siempre he dicho escúchame todo el mundo todos los hispanos hablamos el mismo idioma cada uno cada uno tenemos nuestras palabras pero pero hablamos el mismo idioma mira concretamente a mí el supongo que será porque en el sitio donde donde yo vivo hay un montón de de argentinos pero muchísimos pero desde muy pequeño siempre me ha no sé siempre me han caído muy bien no ha habido demasiados así que yo diga joder macho vaya vaya gentuza lo cual habla bastante bien de de la gente porque más o menos tenemos las tenemos las mismas maneras con otras palabras pero tenemos la pero tenemos la los mismos dejes ¿sabes? porque por ejemplo en España somos muy cercanos muy cercanos a joder ¿sabes? en plan a al estilo de insultos cariñosos o mierdas así ¿sabes? sí 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 eso eso te iba a decir yo o sea me hace gracia porque conozco muy pocos argentinos que sigan a argentinos y no 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 tengo muy claro por qué hostia vale a ver a ver dónde está la diario sí a ver también esto esto sí que me he dado cuenta no sé si me podrás dar la razón en esto pero en España somos muchísimo más cercanos pero cercano en plan amigable en plan mucho más a mí a mí me encanta Juanito nuestro Juanito sí sí ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? De hecho... ¿Ane estaba jugando Skyrim también, no? Creo. Hice una serie. ¿Ya la he terminado? Es que yo no veo contenido. Lo malo de hacer... La pela quemarme... ¿En serio? Lo malo de estar por aquí es que... No veo nada. Lo bueno, lo juego todo. Es más común de lo que parece. De hecho, mi moderador, que no sé si estará por aquí, en caso de que esté por aquí, Estelian, di algo. Ahora mismo no está jugando, pero cada vez que... Yo que sé, a lo mejor me instalo el Assassin's Creed Origins y él se lo instala de vuelta y jugamos los dos. Yo en mi partida, en directo, a mi bola y él en su partida, mientras escucha en directo y de vez en cuando comenta. Es un... Es un... Pero porque se crea un... Una... Una cercanía bastante fuerte. No estáis... Ah... de hecho de hecho yo la definición que hice de mi canal hace cuando lo creé y mi canal tiene más años de los que me gustaría admitir es ir a casa de un amigo a jugar a la videoconsola hostia come algo si yo mientras me romperé la cabeza porque no tengo yo muy claro lo que tengo que hacer voy a darme una vuelta a ver si veo buen provecho ah ahhhh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No tengo ni idea, tío. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es que claro, no hay... No hay pistas, ¿no? Ni nada. Si hubiese una pista, aunque sea... Ah, a ver. No hay pistas. 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 Tampoco. Así. ¿Qué estás de coño? ¿Qué estás de coño? Ok. Si tú lo dices yo te creo. Vale. 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 Ah, pues no pasó nada. No, 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 no. ¡Suscríbete!